i buena gente seguimos con gran turismo 6 y donde lo dejamos bueno los novatos terminaron el filtro se carmen carnet para poder jugar aquí en internacional ver y bueno vamos a ver qué hacer para conseguir la licencia la aceleración y frenar a fondo no me jodas ahora voy a coger el coche, tengo que hacerlo con este a ver a ver qué tracción da tiempo objetivo, bueno paloro 33 las voy a hacer tras del tirón, salga lo que salga sale el bronce, pues mira es lo que hay a ver tío, delicio vale tengo que correr y me marcará una frenada y tendré que entrar lo más seguro del límite que haya los recu... hostia, Ruli y esto, tío ah, Ruli le sacó el oro 32 como que me sale Ruli inicio, inicio, pero no veas como tardas en iniciar, colega como sean todas igual a la pared, vámonos vamos coño venga no, no, me marca ahi por donde he ido alto no me aseguro que me hace nada no veo mal cara a la frenada, ¿no? digo yo el oro me lo he llevado, vamos, de golpe, me he frenado, madre mía, madre mía, hostia, si es que a mi me da cuenta de la frenada, que es esto? Soy el final del Dorado, con誰o que a mi every día. Dónde teそうだñas y es solo el equilibrium. Toma ya, sí, bueno la segunda va a la vencida, felicidad no loco tío, es el fin del orden. Vale, ahora me tengo que dar, no, no, retentad los cojones. Vale, 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 vale. Vaya fail, la primera, joder. Bueno, vamos a por la segunda. A ver que hay que hacer aquí. Tenemos que las primeras, no saben lo que tienes que hacer. Vamos a ver. Vale, dice que tengo que tomar una curva. Vamos a ver. Vamos a ver y dice allá, que lento. Joder Pues bueno, a ver que voy a tomar con la curva Venga, va, dale Recuerda que la primera no cuenta Uff, que recto ha salido esto No puedo tomar, que no puedo colocar los jones No puedo tomarlo No puedo salir No puedo salir No puedo llegar No puedo salir No, no ha salido bien. No, no ha salido bien. Pero la primera es de frente. La segunda ya no está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, eh! Soy un crack. Venga, vamos a por la siguiente. El silvestre. Tiempo objetivo. Vale, 15 para ahora. Vale, tengo que tomar una curva, pero iré más rápido. Vale, vale. Se que voy a salir la primera vez, pero bueno. Como la primera no cuenta. No, vale, vale. No, vale. No, vale. Lo he hecho un poco más rápido. Porque no veas como tarda Sabia que me iba a abrir la tibela Vámona, vámona Vámona, vámona Vámona, vámona La rueda nos gusta Vámona Vierda Bueno, nos vamos a dar con lo mejor flaca frena mucho, no tiene que frenar tanto lo importante es sacarse el carne va a llorar un poco la verdad, pero bueno hay que hacerla, si no esta vez vas a practicar con dos curvas consecutivas, en direcciones opuestas, o curvas en S se trata de una prueba genética para tu habilidad, de control, de velocidad, bla 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 vamos a ver que tal lo hacemos aquí vamos hombre, un poco más rápido a ver si conseguimos sacarnos alguna a la primera vamos a probar otra vez puede ser, puede ser es que las curvas se han quedado un poco hija puta he dicho que el gano es las curvas jajaja si, eh, sabía yo bueno chicos la última la última la última vamos a hacer la última que me den mi carne vamos a ver que hay que hacer aquí que hay que hacer es que hay que hacer en un circuito del entorno urbano urbano a la mayoría de diferencia de los clientes de carrera la mayoría de abundancia de curvas en S, bla 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 bueno, si, aquí hay que poner en práctica todo lo que hemos ido haciendo ahora más seguro no 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 Si no me equivoco. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a fijar en página de oro. Lleva el coche, madre mía. Vean 20, madre mía. Este circuito si lo recuerdo, el de Dark Polipo 5. Creo que ya puede ser mejor. Pero las curvas ya, digo, engaño, parece que hay que frenar tanto, pero no hay que frenar tanto. Y me pido aquí tomar por culo. ¡Ah, que no te puedes chocar! ¡Ah, que descalificado, tío! Me han descalificado. No me voy a graduar. Me van a dar la licencia. Qué bienito. Ehhhh... ¡Eh, tío! Si esto no frena, ahora. No grabo el más lento que antes y todo. ¿Ya? ¿Ves? Pues nada, se me va a quedar con una plata. Dame mi licencia. Oh, enhorabuena, has conseguido la licencia nacional. Estos no saben a quién le han dado el carnet. Pues bueno chicos, ahora puedes participar en los eventos. Vale, vale, me encanta. Oh, me han dado mi car. A ver, en qué color. Algo así en alguno que cante. Rojo, verde, este es rojo. Alba Alonso. A ver si ya nos deja competir. A ver si ya nos deja competir. No lo he visto jugo más lento que este para guardar. Y empató. Pues bueno. El próximo vídeo ya está en las carreras de Internacional B. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, votadlo. Dadle like. Comentad. ¿Qué os ha parecido? Y bueno, si no están suscritos al canal. Suscribiros. Adiós. Adiós.